como están gentes de youtube el día de hoy les traigo con una segunda aclaración en el canal y si la primera parte que hice era un mensaje de los nuevos vídeos líricos más los gamet plays y más pero ahora ustedes me dirán a que vengo a que les traigo hoy bueno sinceramente les traigo algo nuevo para el canal ya que en este momento los primeros vídeos ya se iniciaron más con la sección para este año 2022 bueno definitivamente era uno que se inició el canal y no sé cuáles son los que subí en este año pero eso no importa como verán el título de esta secuela ya con la anterior era muy largo y duró casi como 10 minutos hablando sobre los vídeos y cambios que se realizaron y todo lo que este canal haya crecido mucho y somos casi 480 subs cerca de llegar a los 500 y youtube ya deberías estar desbloqueando mi comunidad para estar yo publicando mis miniaturas y más pero no sólo eso ya que también comparto algunas opiniones o cosas de la vida que he pasado nada más que decir empecemos con el vídeo en efecto no quiero que este vídeo dure pero va a ser corto o les traigo algunos previo que se marcaran para este año 2022 mis juegos favoritos con canciones que me gustaron cuando entre la secundaria de la preparatoria y estos son pero ojo tengo que tener cuidado porque youtube me rompe las pelotas por copyright así que voy a estar dividiendo en parte que duren casi como 5 o 10 minutos para que lo vean pero antes de continuar quiero hablar algo sobre lo que dije en el vídeo anterior si lo que dije que iba a hacer completar el álbum de gol y abstrone y luego qué pasó bueno resulta que realmente no pude hacerlo ya que las canciones son muchas y me va a costar un nuevo en completar otro que realmente tuve que estudiar para pasarme de curso y de año y con el otro álbum de town of the dimetrix de william alexander yan y el otro álbum de triad ninja o igor gordienko y nada más y nada menos es we're not coming back y si este álbum está casi de completar pero la mayoría del álbum de iris de dagames casi está completo por así decirlo casi está en el 60% en completar pero hay otros que serán remasterizados y de goliad strone está en 30% no hecho y si obviamente me está trayendo un poco de cansancio para mi cerebro para estar pensando ideas y más de completar los álbumes así que por ahora voy a dejar de hacerlo estos los álbumes los completaré cuando quiera si es que no esté ocupado con cosas de mis estudios y más por ahora quiero completar el álbum de triad ninja de we're not coming back porque está casi en de hecho está en el 90% terminado unas dos canciones más y ya está y hasta ahora quiero esperar algún juego que sea más viral y reciente ya que este contenido siempre está dedicado a las músicas de los juegos y ediciones musicales y edits de gameplay y más a lo de iris fan líricos se van a cancelar por ahora como les dije los completaré cuando quiera a eso va a hacer y ya que estamos ya que mi canal secundario son casi 30 suscriptores les dejo el link por si quieres verlo a ese canal ahí donde comienzo un contenido nuevo más que este y se trata de algunos animes musicales y otros más porque en este canal siempre le tocó el gmv y del canal secundario esa mv no voy a dar contexto suscriban sea ese canal y no se olvide de chequear lo más nuevo y por último quiero mencionar sé que dije también que iba a hacer vídeos líricos con canciones que realmente no conocía y son casi menos la mayoría de rock y electrónica y si algunas bandas me gustaron y eso es lo que quiero compartir mi querida audiencia ahora sí comencemos con los previo y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!